La papaya se consume simplemente fresca o seca en aperitivo. Sus pequeñas semillas negras tienen un sabor ligeramente pimienta. Rica en fibra es una fruta altamente vitaminada que contiene varias sustancias antioxidantes. La papaya es el fruto del papayo, un árbol robusto y fecundo de hasta 8 metros de altura que crece en las regiones tropicales y subtropicales. Su valla ovalada mide entre 10 y 50 centímetros y tiene una piel no comestible de color amarillo pálido a rojo anaranjado. Si su peso varía de unos pocos gramos a varios kilos en función de la especie, la que se encuentra con frecuencia en nuestros puestos nunca supera los 800 gramos. Historia y características de la papaya. La papaya tiene sus orígenes en México. Es alrededor del siglo XVI que los europeos la descubren de las Antillas. Posteriormente los españoles y los portugueses la introdujeron en Malasia y Filipinas, asegurando así su difusión por toda la Asia tropical. Todavía se cultiva ahí en la actualidad, así como en Brasil, Centroamérica, las Antillas y Tailandia. Su jugosa carne anaranjada se parece a la del melón. Existen alrededor de 50 variedades en todo el mundo, la mayoría de las cuales no son comestibles. En el mercado podrás elegir entre la Solo y la Sunrise, que provienen de Hawaii o la red Amazon producida en Brasil. En cuanto a la papaya verde, se trata simplemente de una fruta que ha sido cosechada antes de su plena madurez. Disponible todo el año es, sin embargo, entre octubre y diciembre que la papaya se encuentra más fácilmente. Es que lo sabías. La papaya, cuando no está madura, deja escapar una sustancia blanquecina, que es como un látex, que contiene papaina. Es una enzima que ablanda la carne y evita que la gelatina tome. Esta propiedad disolvente le valió en otros lugares la reputación de hacer desaparecer los callos y los callos. Se utiliza en la medicina y en diferentes industrias, alimentación, cuero, seda, cerveza y lana. En cuanto al látex, se utiliza en particular para la fabricación de goma de mascar. ¿En qué temporada comer papaya? Esta temporada de degustación de papaya en octubre, noviembre y diciembre. Los beneficios de la papaya. Varios estudios prospectivos y epidemiológicos han demostrado que un alto consumo de verduras y frutas reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares, algunos cánceres y otras enfermedades crónicas. La presencia de antioxidantes en verduras y frutas podría desempañar un papel en estos efectos protectores. Los investigadores han demostrado en útero y en animales que el jugo de papaya tiene una actividad antioxidante comparable a la de la vitamina E, un antioxidante muy bien conocido. Es mejor consumir la papaya madura si se quiere aprovechar al máximo su potencial antioxidante. El cáncer. Un estudio ha demostrado que un alto consumo de verduras y frutas, especialmente la papaya, el melón de agua y el cantarupo, se asocia a una disminución del riesgo de padecer cáncer. Otras investigaciones han demostrado que el consumo de papaya, al menos una vez por semana, reduce el riesgo de tener cáncer del cuello uterino en mujeres con virus de papiloma humano, el BPH. ¿Qué hay en la papaya? El catequesis. Los principales compuestos fenóricos, una extensa familia de antioxidantes que contienen la papaya, son cateques. El alto consumo de catequinas se asocia con un menor riesgo de muerte por enfermedades cardiovasculares. Sus beneficios para la salud se han estudiado sobre todo en el té verde, que es conocido por ser una de las mejores fuentes, que tiene una concentración al menos dos veces mayor en catedrales que la papaya. Los efectos específicos de las catequinas de papaya aún no se conocen muy bien. Carotenoides. La papaya contiene beta-criptoxantina, un antioxidante de la familia de los carotenoides, que da a las frutas y hortalizas un color amarillo o anaranjado. La papaya sería una fuente importante de este carotenoide, que es un precursor de la vitamina A, es decir, el cuerpo transforma a los carotenoides en vitamina A según sus necesidades. Por otra parte, el consumo regular de papaya podría aumentar la concentración sanguínea de beta-criptoxantina en el humano. También se cree que este carotenoide tiene actividad anticanceregina en nitro en el animal. También podría reducir el riesgo de aterosclerosis en humanos. La papaya también contiene licópeno, otro pigmento de la familia de los carotenoides, este rojo. Cuanto más maduro es el fruto, mayor es la cantidad de licopeno que contiene la papaya. Varios estudios han indicado que el aumento del consumo de alimentos ricos en nicopeno reduce el riesgo de cáncer de prostate. La papaya fresca y su jugo serían mejores fuentes de carotenoides, no disponibles que la papaya seca. Sin embargo, la papaya seca sigue siendo una fuente interesante. Fibras alimenticias. La papaya es una fuente de fibra alimentaria, 2,7 gramos de fibra para una media fruta y puede ayudar a satisfacer el apetito trayendo rápidamente una sensación de saliedad. Una dieta rica en fibra se asocia con un menor riesgo de cáncer de colon. Se recomienda consumir 25 gramos de fibra al día para las mujeres de 19 a 50 años y 38 gramos al día para los hombres del mismo grupo de edad. Precauciones. La papaya y los anticoagulantes. La papaya es uno de los alimentos que puede alterar la concentración sanguínea de anticoagulantes. Salud Canadá recomienda que las personas que toman diariamente anticoagulantes no consuman papaya en cantidades demasiado elevadas. Alergia a la papaya y al látex. El látex, una sustancia vegetal utilizada principalmente para la confección de guantes médicos, puede asociarse a una alergia a determinados alimentos como la papaya. Por lo tanto, se recomienda a las personas alérgicas al látex para realizar pruebas de alergia alimentaria. Otros alimentos considerados potencialmente asociados a la alergia al látex son el aguacate, el plátano, el marrón, el kiwi, el albaricoque y el fruto de la pasión. ¿Cómo elegir la papaya? Elimínelas sin muchas manchas negras con una carne tierna bajo la presión del dedo. Conservación de la papaya. Guárdala en el cajón de verduras de la nevera durante dos o tres días si la has comprado a punto. De lo contrario, manténgala a temperatura ambiente hasta que alcance la madurez. Un pequeño consejo para acelerar el proceso es arrastrarlo dentro de una bolsa de papel. Resumen final. Las calorías y la información nutricional de la papaya. Ligera, la papaya muestra un aporte calórico de 33 kilocalorías por 100 gramos, tan poco como la grosella y la frambuesa, de lo que disfrutar sin escrúpulos de su carne deliciosa al gusto cercano al melón, para el postre o los pequeños huecos del día. Además, esta fruta exótica constituye una verdadera ganga contra las infecciones y las bajadas de tono gracias a su contenido en vitamina C. Mejor provista que los cítricos, la papaya contiene 64 miligramos por 100 gramos, es decir, cerca del 80% de las aportaciones diarias recomendadas. También contiene una gran cantidad de carotenos, provitamina A. 100 gramos de carne cubren el 30% de las necesidades diarias de este valioso antioxidante, que también cuida el buen estado de la piel y las membranas mucosas. Queda por saber que cuanto más naranja es la carne, más sustancias contiene. Además, la papaya es rica en minerales y oligoelementos, incluyendo potasio 214 miligramos por 100 gramos, calcio 20 miligramos por 100 gramos y magnesio 13 miligramos por 100 gramos. Estos nutrientes son beneficiosos para el funcionamiento de los sistemas cardiovasculares y neuromusculares, así como para el tejido oseo. Por último, si todavía necesita una buena razón para comer esta fruta delicadamente dulce, diga que es, además, rico en fibras suaves y muy bien toleradas que regulan de manera eficaz el tránsito intestinal. Esto es todo, no olvidéis de comer 5 frutas y 5 verduras al día.